A todos, desde luego yo no estaría aquí si no hubiera sido por la insistencia que el otro día le comentaba el autor, que me parecía casi carjúlea, de Sofía, que realmente, ya lo habéis visto, ella es como habla, es decir, es un torbellino realmente, que además contactó conmigo en un momento en el que yo no tenía tiempo de nada, no tenía tiempo por muchas razones y a pesar de que no tenía tiempo, pues finalmente tuve la enorme suerte de ponerme en contacto con la obra de Petros. Así que, Haristó Poli, Sofía, Haristó Parápolis, y también a ti Petros, por ti y a vosotros, los dos traductores, porque yo sé muy bien, aunque el griego moderno no es ni materia, sino más bien el griego antiguo, yo sé muy bien lo que supone traducir una obra de esta envergadura, y sé muy bien el trabajo inmenso que lleva para intentar que el resultado se parezca, aunque sea pálidamente al original, y es algo que habéis conseguido realmente. Así que, me siento muy honrado de formar parte, por decirlo así, de este equipo, ¿no?, que ha surgido efectivamente en cuatro puntos del mundo. Yo estaba por esa zona, ya me parece, o por Anfípolis, intentando acercarme a esa tumba que están excavando en esa zona sin resultado, porque era prácticamente imposible acercarse, en fin, que nos hemos coordinado, no sé muy bien cómo, gracias, por supuesto, a la voz de Sofía, que ha sido insistente realmente hasta un punto verdaderamente impresionante. Bien, yo, ¿qué puedo decir yo en relación con esto? Cuando yo leí la obra de Cercros, sentí una sensación curiosa, una sensación que realmente fue lo que me decidió a leerla con el interés que se merecía. Por eso le dije a Sofía que no podía hacer el prólogo porque no tenía tiempo. A pesar de eso, Sofía me dijo que había tiempo, que no había tanta prisa, que no corría tanta prisa. Entonces, con un poco más de tiempo, pude confirmar la sensación que tuve al principio. Y es que esta obra está inmersa en una tradición eterna, que es una tradición griega, que emerge en las islas del Egeo en torno al siglo VII a.C. Esto, quizá dicho así, parezca una exageración, pero créanme que no exagero. Por decirlo de alguna manera y porque, curiosamente, cinco versos de la obra de Petros que yo tenía aquí para citar, nos ha citado también Sofía, pero en otro sentido, lo que yo noté, lo que yo sentí es que si la antigua Grecia nos ha regalado muchas cosas, muchas cosas por las que, por cierto, nunca ha exigido un pago, ni siquiera intereses, por supuesto, ni nada por el estilo, una cosa que nos regaló y de la cual yo me siento personalmente hijo, es una hermosísima palabra que realmente define lo que es la antigua Grecia, yo me atrevería a decir, por lo que veo la Grecia de hoy en día, la Grecia moderna, que no es tan distinta como la antigua, a pesar de muchas cosas que se dicen y que se escriben. En realidad es que Grecia pasó, por decirlo de alguna manera, a los libros de historia, por ser la primera civilización que se distinguió por su amor, por decirlo literalmente, al ser humano. Los griegos antiguos lo expresaban con una palabra hermosa, como ya decía antes, es que es filantropía, filantropía. Filantropía significa exactamente eso, el amor por el ser humano. Esto que les llevó finalmente a organizar todo un sistema en el cual el ser humano era el centro. Esto no son solo palabras. Ahora vivimos un mundo en el que el ser humano ha dejado de ser el centro. De manera que las consecuencias de ese abandono están por ver, yo no soy de los que creen que la historia pueda atreverse, pero lo que sí sé es que la antigua Grecia se distinguió por creer que efectivamente el ser humano era la medida, ton metro, tanton, ton gematon, de todas las cosas. Esto lo decía, protágoras. Bien, los romanos, que en muchos aspectos eran auténticos, bárbaros, en otros no. Los romanos, y especialmente un romano llamado Cicerón, tradujo esa palabra filantropía con un término también hermosísimo latino, la palabra humanitas. Y desde la filantropía y la humanitas, Europa ha avanzado a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, por un sendero que yo creo que nunca hemos abandonado del todo, o que quizá no hemos abandonado al menos hasta hoy. Por eso, en el mundo de hoy, aunque sea un mundo heredado de esa tradición basada en la filantropía, en la humanitas, ciceroniana después, cabe un libro como el de Petros, cabe un libro de poesía, cuando en el mundo de hoy, en el que ni siquiera se atispa bien cuál es el destino de los libros. Los libros sobrevivirán, no sobrevivirán. Pasaremos a otros formatos, a estos formatos digitales que fascinan a los jóvenes y a los adolescentes. O sea, esa dependencia, no digo ya otra palabra, esa dependencia que hoy día los jóvenes tienen de la tecnología, que les hace sentir todo lo sentible con la imagen y sin embargo no con la palabra. Yo creo que el mundo empezó a cambiar muy en serio cuando los libros, o cuando los que editan los libros, no precisamente Basilio y compañía, sino otros, decidieron que en los libros tenía que haber muchas fotos y pocas palabras. Los libros son para leerlos, como el libro de Petros. Los libros son para leerlos y la magia está en esas palabras. En ese texto que yo pensaba leer, el que dice fue entonces cuando En cuento se tornó la vida Y todo amor desperté bañado en dicha Y desde el olvido del mundo, el inhumano No veía nada más que memoria, memoria de amor. Yo creo que en estos versos Está dicho como lo diría un poeta y no un profesor, como yo lo que yo acabo de decirlo. ¿En qué mundo? ¿En el inhumano o en el humano? El mundo heredado de la antigua Grecia, de la filantropía O el mundo al que nos dirigimos Ese mundo en el que es perfectamente asumible No sé, 5 millones de parados, pero no 0,5 puntos de déficit Ese es un mundo del que abominaría el propio Protágoras hace 2.500 años Hace 2.500 años Y ese es el mundo que yo creo que es urgente Recuperar de alguna manera Por eso, también lo decía Sofía, esto parece un pequeño triunfo del humanismo No es un pequeño triunfo Yo creo que, si me lo permiten ustedes, creo que esta es una época en la que hay que resistir Y un libro como este, y una editorial que se atreve a publicar un libro como este Hace un extraordinario servicio a la resistencia A la resistencia de los que creemos en el ser humano por encima de todas las cosas Por supuesto, por encima de la troika Y por encima de estos individuos Que parecen replicantes Estos replicantes de la película de Ridley Scott Blade Runner, no sé si la recuerdan alguno Estos individuos que parecen replicantes Y que se sientan en el Parlamento Europeo, en las instituciones Y que dictan como si fueran el nuevo oráculo de Delfos Dictan lo que hay que hacer Como si fuera un oráculo Porque en términos generales, como Apolo Lo dictan en un lenguaje incomprensible Para el común de la gente Así que, este libro El esfuerzo editorial por publicarlo Me parece un extraordinario servicio A esta resistencia que yo creo Que nos toca hacer a los que creemos en estas cosas En el triunfo del ser humano Pero de verdad En que el ser humano, como decía Protágoras Es el centro de todas las cosas Y en ese país que cuando uno lo mira en el mapa No parece gran cosa En ese país que ha sido el centro del mundo En el que la historia se ha decidido Y en el que la historia parece que se vuelve a decidir Que es lo que nosotros llamamos Grecia Empleando un término que los griegos no emplean nunca Pero en fin Pero un término copiado de Roma En fin, dicho eso y por no alargarme más Porque no quiero alargarme mucho Yo también, a mí me gusta el jazz Cuando leía la obra de Petros Tenía la impresión de que estaba delante de una partitura De jazz De estas que cuando uno las tiene delante Ve solo una parte, por así decirlo O sea, ve algo que está escrito Y que es lo que uno toca Pero a partir de un momento dado Ya no hay nada escrito Toca improvisar Pero toca improvisar sobre una base armónica Que en el caso de la obra de Petros Esa improvisación Que es en realidad lo que me parecen esos versos Porque están al margen de los seres de todo tipo Tiene una norma Un canon común Que es el mar El mar y la mujer el amor Claro, Petros es griego Así que, ¿cómo no podía estar el mar presente? El mar que para los antiguos griegos era el Pontos Es decir, el puente Lo que unía la tierra, no lo que la separaba La palabra Pontos me gusta mucho Más todavía la palabra Zalasa Que es más antigua que los propios griegos Yo a mis alumnos les comentaba muchas veces Para que se dieran cuenta de lo que es el mar para los griegos Esa anécdota que todos ustedes conocerán De Genofonte Que narra Genofonte Cuando derrotado Al frente de 10.000 individuos Que han sido expulsados prácticamente de Asia Hostigados, perseguidos Después de pasar todo tipo de penalidades Al llegar a una colina Un soldado se asoma y grita Zalasa El mar Y de repente todos Les entra una especie de tranquilidad Y Genofonte comenta Ya estamos en casa Era el mar negro Todavía no se había enterado que era el mar Egeo Era el mar negro Pero cuando vieron el mar Dijeron ya estamos en casa Así que estas reflexiones En el mar En un jardín marino Son lo que os decía antes Una línea que está dentro de una tradición De una tradición muy antigua De una tradición de poesía lírica En cuyos versos Nació la individualidad Y la libertad La libertad No forma parte De ningún código genético No nacemos siendo libres La libertad Se descubrió En Grecia Algunos poetas Como Araquíroco De Paros Como Saffo Como Alceo Escribieron por primera vez Con la conciencia De que eran libres Algo que nunca Pudo hacer o menos Y en esa línea Petros Sin que te sientas Por esto Excesivamente al lado Con toda Con toda razón Creo que tú te encuentras Porque además Él es un poeta Por así decirlo Y entiéndase bien Lo que digo No profesional Es decir Que no te dedicas Solo a eso Por la razón que sea Que tampoco se dedicaba Arquíloco A la poesía Arquíloco Se ganaba Los chuscos de pago Como él dice Con su lanza Era un poeta Soldado Que describe La isla de Tasos Como el Espinazo De un burro Que surge del mar Hace unos días Navegaba Hacia Tasos Y efectivamente Entre la niebla Surgía el espinazo De un burro Tal y como Arquíloco No lo había descrito Hace Hace casi Dos meses De cintos años Así que En esa línea Estás Con todo Merecimiento Y sin que esto Sea una exageración Ni que te haga Del arte De gibris No como diría Un griego antiguo Pero que Por lo poco Que te conozco Y por lo que acabas De decir hace poco Sé que no es tu caso Y en esa línea Me encantaría Personalmente Que siguieras Para los antiguos griegos Para los antiguos griegos Los auténticos Educadores Eran los poetas No eran los filósofos Ni era Homero Es un hombre Infinitamente más Influyente Que Platón Infinitamente más Y en esa En esa En esa línea Que inaugura Homero De coger Esos signos Esos signos Que los griegos No quiero extenderle mucho Pero Permítanme que acaben con esto Porque A veces nos sentimos Fascinados Cuando vemos Un jeroglífico Cuando vemos Quería decir yo No sé Una inscripción Con la escritura Cuneiforme Y nos parece Una cosa Compreja Y fascinante Nada más fascinante Que el alfabeto griego Con tres palitos A una Con cuatro palitos A una E Y ya todo el mundo Puede escribir Todo el mundo Puede leer Lo que escribo La sociedad En el mundo Se hizo letrado A partir De ese alfabeto Así que Yo creo que A ese poeta No a otra cosa A ese poeta Que llamamos Homero Que cogió esos signos Que hasta entonces Solo habían servido En Occidente Para hacer cuentas Para tomar Asientos contables Para llevar La contabilidad De los negocios Con eso No solamente No llevó La contabilidad De nada Nos contó La primera historia ¿No? La historia De la guerra de Troya ¿No? Ahí empieza La literatura En Occidente Y particularmente Esa tradición Espléndida ¿No? Maravillosa De poesía Griega A la que Yo Digamos Te Adhiero Con todas Las de la ley Y con todos Los honores Ha sido todo Una casualidad Pero al fin La casualidad La fortuna Forma parte Como ya sabía Muy bien Tucídides El historiador De la historia humana Ha sido una casualidad Que yo esté aquí Que yo haya podido leer Y prologar tu obra Pero es una de esas Casualidades Que dan un giro ¿No? A la historia personal De aquellos que Tienen la suerte ¿No? De verse afectados Por ella ¿No? Por esa tije Por ese azar ¿No? Que gracias A la persistencia Casi plúmbia ¿No? De De Sofía Yo he tenido La suerte ¿No? La suerte De poder De poder De poder estar ¿No? Dentro de ese equipo Como decía antes Que ha surgido De la pura casualidad Termino Con un Con una anécdota personal Si se me permite Yo Hace muchísimos años Estudié ciencias Me matriculé En la escuela De ingenieros navales Porque toda la vida Me ha gustado el mar Y los barcos ¿No? Y cuando estaba En el verano Estudié Vamos No sé exactamente Donde En alguna playa Perdida Y perdido El tiempo ¿No? Cayó en mis manos Por pura casualidad La Ilíada de Omeo En una traducción decente La de Luis de Gala ¿No? La lectura De La Ilíada Hizo que Mi vida cambiara Totalmente Y de paso Hizo que le diera A mi madre El mayor disgusto Que le daba En su vida Cuando le dije Me voy a matricular En filosofía En letra Y abandoné En la escuela De ingenieros navales Pero un verso De Homero Cambió mi vida Lo digo en sentido literal Un verso Ese en el que Yacía en el suelo Yacía en el suelo Yo creo que Aportarán Muchísimas cosas A mucha gente Y sobre todo Harán Y con esto termino Que este mundo El inhumano ¿No? En el que Nos están Acorralando ¿No? Como si estuvieran Construyendo murallas A nuestro alrededor Como decía Cavafis ¿No? Sin pedirnos permiso Harán que este mundo Resista Y que con el tiempo Estos versos Como tantos otros Y estos libros Como tantos otros Puedan estudiarse Como esos libros Que en su momento Hicieron Que la idea De la filantropía De la humanitas Del respeto Por el ser humano Una idea tan griega Florecieran En un mundo Más propio De un desierto ¿No? Como es el que Estamos viviendo ahora Así que Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De leer tu libro A ti y a Sofía Y muchísimas gracias A todos ustedes Por tener la paciencia De escucharme A estas horas Gracias Aplausos